y Lo traigo su hermano Romo, vamos a ver si ya se aclimató Y bueno, pues nos vamos por ahí con el venado de Tlaquintenango que ya se está preparando Ayer que andan las cartitas, andan las cartitas para la rifa de una tejana Con 20 pesitos se puede comprar usted una tejana, bien, si así de fácil, así de fácilito Bueno, un saludo Decida dar el centón de los lobos de toro Claro, de andan, difícil el nombre, vamos a ver Fuente, 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 venadito ¡Ahí está! ¡Se fue, se fue, se fue, venadito! ¡Ahí está! ¡Eh, eh, eh, eh! Bueno, mis amigos, ahí está ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh, eh, eh, eh! Bueno, mis amigos, ahí está ¡Suscríbete al canal!